Música Yo me llamo Erika, soy de la Escuela Alberdi, tengo 11 años. Me llamo Matos de Lorme Tenegros, tengo 11 años y soy de la Escuela Doctor Juan Bautista Alberdi. Música Vi así como que estaban cerca, pero se veía al revés, pero se ve bien también. Se ve al revés y se ve bien a la vez, de las dos formas. Música El puente, la luna, no sé. Me gustaría ver el sol más que todo para que se pueda ver mayormente las cosas que hay alrededor. Música En la costanera, porque es como si fuera algo que siempre estuvo y que siempre va a estar. Y hay arriba del puente porque se ve bien. Música 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 Música